¿Multar por salir a pasear requiere mucha empatía? El país, desde principios de los años 90, pertenece al servicio de escolta de la Casa del Rey, siempre iba de paisano. El que ahora trabaja en Carabaña, 1.900 habitantes, a 50 kilómetros de Madrid, es uno de los muchos guardias civiles que se han presentado voluntarios para integrarse en los servicios de seguridad ciudadana que el Instituto Armado realiza con el despliegue de entre 15.000 y 20.000 agentes diariamente por pueblos y carreteras. El objetivo es velar por el cumplimiento del estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo para contener la expansión del coronavirus que asola España, 16.972 fallecidos oficiales, y el mundo, 109.114. La Guardia Civil, con una media de 6.000 propuestas de sanción diarias, es el cuerpo de seguridad más castigado por la COVID-19, con 6 fallecidos, y 1.200 positivos y 2.600 en cuarentena, a 8 de abril. Solo ha muerto uno con la COVID-19 confirmada, matiza, sin aportar más datos, ni de pacientes ni de personal infectado. Una situación que responde a la distribución territorial desigual del Instituto Armado que ha conllevado el cierre de muchos cuarteles por falta de personal. Viven, lejos, unos de otros, pero, con el susto en el cuerpo, en un pueblo engalanado para Semana Santa, pero sin un alma en sus calles. Les advierten de que se enfrentan a una importante sanción, de 300 a 30.000 euros por incumplir las limitaciones de movilidad del estado de alarma y las dejan ir. Todavía pueden verse desde fuera las estrellas de papel de colorines que decoran su techo, bajo el que ahora se acumulan decenas de ataudes. Tras media hora retenido, Rodrigo puede irse, con un buen susto en el cuerpo por salir a pasear. Sacar al 100% de la fuerza cuando se cumplen las normas no tiene sentido, dicen en la Asociación Unida.